Los cocodrilos no se cepillan los dientes Un cuento de Colin Fancy Con ilustraciones de Ken Wilson Max De la serie Pasos de Luna Los cocodrilos no se cepillan los dientes Pero yo, sí Los elefantes no se suenan la nariz Pero yo, sí Los leones no se peinan Pero yo, sí Los cerdos no se lavan la cara Pero yo, sí Los gatos no dicen gracias ni por favor Pero yo, sí Los búhos no se van a la cama por la noche Pero nosotros sí ¿Y tú?